Porque arrancamos tu programa favorito FURIA MERECE El Martín Fierro de Oro ¿Furia de Gran Hermano merecería ir a la ceremonia de los Martín Fierro? Como todos sabemos, este lunes Telefe transmite la ceremonia de los Martín Fierro Los premios más importantes de la televisión argentina Le guste a quien le guste Y obviamente que la polémica ya llegó Y esta vez tiene que ver con los ex participantes de Gran Hermano Porque muchos no fueron invitados Poquitos los que van a estar en la mesa de Gran Hermano representando al programa Y la ausencia más visible es la de FURIA Desde que el canal decidió rescindirle el contrato Porque FURIA estaba insoportable con los pedidos Y me consta que le ofrecieron un montón de cosas Y ella no quería nada y quería solamente más plata El canal empezó a vengarse y decidió frizarla a la ex participante Con esa frizada FURIA la dejaron afuera de la ceremonia más importante de la tele FURIA no va a estar invitada a los Martín Fierro FURIA no va a representar a GH en la ceremonia Y no me puteen pero me parece injusto FURIA merece estar en la ceremonia de los Martín Fierro Fue el personaje del año para bien o para mal Todos hablamos de FURIA Y no puede ser que el programa del cual ella fue la protagonista Está nominada a Martín Fierro Y a ella no la inviten Se nota mucho la venganza FURIA merece subir al escenario Y recibir el Martín Fierro con todos sus compañeros Es más deberían entregarle el Martín Fierro de oro Recalculando Ya está Vos que opinas FURIA merece ir a los Martín Fierro Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher We rise like We rise like We rise like We rise like